Última pregunta. Bueno, dentro de poco se ha tramitado en el Congreso una ley de amnistía que directamente va a borrar todos los delitos que cometieron los golpistas en Cataluña. Después de ir la policía en las condiciones que fue a Cataluña, después de dejarse la vida allí, muchos de ellos han quedado en sillas de ruedas. Claro, ver que su gobierno directamente le traiciona y da la razón a aquellos que les agredieron, que les atacaban y que querían romper la nación. Y claro, ver ahora esas manifestaciones, ¿hay algún tipo de posibilidad de la policía de negarse a ejecutar esa respuesta que exige Marlaska? ¿Habría algún modelo o entrarían directamente en un conflicto de obediencia? No, aquí la respuesta es que el problema es que muy poca gente sabe de orden público. Es decir, las unidades de orden público ni siquiera los policías que no han estado en ellas saben de orden público. Entonces yo quisiera siempre focalizar que el orden público se trabaja en equipo, en grupo, siempre en bloque. Por pura supervivencia uno no puede tomar decisiones individuales. Entonces, ¿qué material antidisturbios se usa? Fumígeno, lacrimógeno, ¿qué tipo de tácticas se utiliza? Fraccionamiento, embolsamiento, ¿cuándo empieza una carga y cuándo no? Lo deciden dos o tres personas, el equipo de mando, que puede ser un delegado del gobierno y dos mandos policiales. El que está debajo del casco no tiene ninguna capacidad de decidir. ¿Por qué? Primero, porque ya el mero hecho de tener un casco te limita la visión periférica, pero es que además ese señor solo vea dos o tres metros delante de él. Luego, es imposible que en un dispositivo tan grande sea él el que decida si utilizan fumígenos, lacrimógenos, no sabe lo que hay detrás, no sabe lo que viene por la izquierda, recibe órdenes. Y se supone que recibe órdenes que son proporcionales, que son órdenes profesionales. Lamentablemente, muchas veces son políticas. Ya acaban a los pies de los caballos siempre los mismos. Habla usted de Cataluña. Allí fue la UP y la UPR a partirse la cara. Allí estuvieron meses metidos en un barco, los insultaron, los humillaron. Y efectivamente, la ciudadanía no lo entiende. Kilos y kilos de adoquines, policías lesionados de manera grave. Y la orden era aguantar, aguantar, aguantar. De repente, van a ferrar familias, niños, ancianos. Y cuatro ultras en primera fila que mueven una valla y empiezan las cargas y se lanzan gases lacrimógenos. Pues la gente no lo entiende. Es normal que no lo entienda. Pero no tanto por lo de Ferrar, sino porque lo de Cataluña fue una ignominia. Una auténtica ignominia. Y todo lo que ahora van a dar, lo van a firmar, esta ley de amnistía, son unas sinvergüenzas. Unas sinvergüenzas. Y todos van a acabar amnistiados, volverán a puestos de 4.000, 5.000 euros después de todo lo que hicieron. Y los únicos que van a asumir el coste por aquello son, de momento, los 40 policías nacionales que siguen imputados por causa criminal por los hechos de aquellos días. Esos son los únicos que van a asumir el coste de un golpe de Estado que generó altas dosis de violencia, que dividió a la población. Esos son los únicos que van a asumir el coste. Bueno, yo poco tengo que decir a los que firmen, a los que apoyen, a los que pacten, a quienes sean. Son todos unos sinvergüenzas.